Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Hoy les haré mi primera reseña de un libro que leí en francés, y este es Madame Bovary de Gustave Choubert. Este libro de una vez que me gustó mucho, no pensé que me iba a gustar tanto, apareció un poco en la portada. Este es un libro clásico, por si ustedes no saben, y fue escrito en 1856, trata de la vida de Charles Bovary, un médico un poco mediocre, que enviuló hace poco y decide casarse con la joven Eva. Eva es la hija de un granjero rico, y ella en ese momento vivía en un convento, pero después decidió casarse con Charles. Ella estaba muy feliz por casarse, porque ella era de esas chicas, que en esa época leía muchas novelas contemporáneas, de amor, de romance, de princesas. Ella pensaba que casarse iba a ser, pues, lo mejor de su vida. Pero después de que está casada, y se da cuenta de que en realidad no es como ella piensa, porque, pues, su esposo médico vive todo el día en el hospital y ella se queda sola sin nada que hacer. Pues, se aburre de un modo u otro, y un día cuando va a un bar, a un castillo, pues, descubre la buena vida, descubre los lujos, y a través de eso ella conoce a Lebo, que es el comerciante de la ciudad, y él también puede ser el sastre, y él hace vestidos, hace decoraciones para la casa, y ella comienza a comprar y a comprar para decorar su casa, porque ella quería ser de la alta sociedad, y quería vivir bien. Y a partir de eso es que se vuelve una chica maridosa, y el esposo puede ser la prueba de todo lo que ella hace, porque él es médico y vive todo el día, y vive todo el día en el hospital, y deja que gaste, y hace dinero. Así que, básicamente, esta es la historia de Madame Bovary. No les quiero contar mucho, pero hay muchas cosas que se pueden contar sobre este libro, y de verdad es que es tan fantástico, a pesar de ser un clásico, y les dije antes que no soy súper fan de los clásicos, este me enamoró por completo, Madame Bovary, o Emma Bovary, ella es una chica que parece mucho de la actualidad, ella se aprovecha mucho de su marido y el dinero que él pueda tener, y de verdad es que en ocasiones me dio mucha, mucha risa, y también la ventaja de esto es que hay varias películas, y eso fue muy controversial, porque no se había escrito nada parecido, ni siquiera a este libro, lo leí tan pequeñito, así porque era en francés, pero planeo comprarlo de español, y leerlo con más detalles, porque es que está fantástico, también les voy a enseñar que este libro tiene algunas ilustraciones, para que las personas puedan, pues, comprender mejor, como les dije, es el primer libro que leo en francés, y soy súper súper feliz, porque de verdad es que me sentí un poco generalizada, y lo pude explicar en francés, el libro al profesor, y le encantó, así que sí, estoy súper súper feliz, y nada, hasta aquí es este video, si ha leído este famoso clásico de Madame Bovary, o si han visto la película, por favor, díganme en los comentarios, me gustaría ver, pues, qué piensas sobre eso, también, pues, díganme algún clásico favorito que ustedes tengan, quizás lo pueda leer en español, o quizás en francés, porque estoy, como que súper emocionada, y quiero leer mucho ese idioma, porque me encanta el francés, y, recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Gutriz, mi Instagram y mi blog, y me pueden escribir cuando quieran por ahí, estoy muy activa en mi Instagram, así que siempre estoy, pues, pendiente a todos sus mensajes, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video, y compártanlo con sus amigos lectores, así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video, y hasta la próxima, bye!